Archivados al azar Para ser más exactos quiero que el chique de la cosa y el que te hice el penal Todos son por estar en la prisión Pues por ser hijo del chato me agarraron igual a dos sin tener una razón Antes de pensar, los que no me han dejado dar Y a dónde me les presento esa paciencia de lutar Para mí no sé cómo van Saben quién soy Y de dónde vengo yo Pero si me aprecian mucho No es por nunca el de mirar a la bella mi cualidad Y seguimos calados Compa Lucas, saludos a balón Ay tranquilo, mi compa Champito y yo Hay que tomar Cerveza, whisky y champán Con el pano, con el dedo Con el pano, con el dedo Si ustedes se eliminan el pan Con mi hermano ya Siempre estará hasta el final Y apoyo, sufrante Vigo, somos los hijos del tío Ay no más ¡Vamos, valeo! Saludos Y nos vemos en la música Yo soy mi voz con ustedes Se los enviamos, compadre Más corridistas Más buena con ustedes Esta bonita noche